muy buenas noches amigos parece que últimamente nos preocupa mucho todas las verduras frutas en fin todo lo que viene de fuera de españa y ahora con el tema de los agricultores de los ganaderos pues parece que nos lo tomamos un poquito más en serio y un poquito con más recelo y el tema del aceite no es ajeno tampoco pero esto no viene de ahora esto viene de hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo en españa están entrando productos de afuera del extranjero los cuales créanme empiezo a tener serias dudas de que cumplan un mínimo de garantías sanitarias en cambio a nuestra gente a nuestros productores europa se los miran con lupa el siguiente reportaje que van a ver créanme es escalofriante te dan ganas de pagar 13 o 14 euros que valga una botella de aceite hecha aquí en españa el reportaje que van a ver ahora que bueno por temas de derechos de autor y tal hecho hecho van a ver en modo espejo es decir le dado la vuelta pero lo van a entender igual lo van a ver igual lo único que pasa que los textos lo verán del revés pero créanme es escalofriante y todo esto lo permiten gobiernos la unión europea pero sobre todo el gobierno de aquí y yo sigo pensando qué tipo de chantaje está haciendo marruecos españa pero desde hace mucho vamos a ver este vendedor nos indica cómo encontrar las almazaras donde se hace el aceite que compramos a marruecos llegamos a mecnes el jaén del norte de áfrica cuánto cobran ustedes con una jornada de trabajo que son dos euros dos euros y medio el día imposible que nosotros podemos competir con países como marrocos donde se trabaja de sol a sol donde se trabaja por un salario mucho menor que el que se está pagando aquí vamos al jefe de esos trabajadores le encontramos en su almazar esto está pegajoso esto es el resto de la titulación de aceituna del año pasado sí nos sorprenden las condiciones higiénicas de la fábrica que no es de acero inoxidable nadie diría que estamos ante un negocio millonario 45 millones de euros quiere exportar el aceite que produce aquí a españa nos da el contacto de un empresario que ya vende a nuestro país en estos depósitos que ahora limpian estaba guardado el aceite que se exporta españa al propietario de la fábrica le preocupa que las imágenes que grabamos lleguen a sus clientes españoles tenemos que apagar la cámara nos detenemos en otra almazara no paran de llegar vendedores de aceituna se les paga a tocateja nos permiten grabar en el interior enseguida vemos que el negocio funciona la maquinaria es nueva importada de italia los clientes prueban el primer aceite de la temporada pero cuando subimos las escaleras vemos que no estamos en una fábrica como las de occidente los trabajadores duermen aquí estos son los dormitorios de los trabajadores buenos días buscamos al gerente tenemos una cita con él los propios productores eligen si analizan o no los productos ninguna ley les obliga pero es el documento con el que se gana la confianza de los compradores internacionales la normativa en cuanto a pesticidas aquí diría usted que es muy estricta no hay al menos siete productos en principio que en el norte de áfrica pueden utilizarse técnicamente son adecuados pero desde el punto de vista de la salud del consumidor más que la sanidad no deberían utilizarse las fotografías evidencia que en marruecos se usan pesticidas no autorizados en europa antes de abandonar el laboratorio nos surge una duda dónde va a parar el aceite marroquí que compra españa y imagino que se habrán quedado en tan helados como yo la primera vez que lo vi y de no deja de sorprenderme pero ahora fíjense otro problema que viene añadido resulta de que el gobierno marroquí con el gobierno español han llegado a un acuerdo es que el gobierno español tiene muchas tardaderas muchas pero han llegado a un acuerdo que ante la falta de conductores pero no sólo en españa en europa entera y europa entera tiene miedo de que empiece a fallar empiezan a fallar las cadenas de suministros fábricas porque en pocos años en pocos años se van a jubilar muchísimos conductores porque somos mayores y como en su momento no se preocupó nadie de que hubiera un relevo generacional ahora ahora en vez de decir vamos a intentar dignificar este sector vamos a darle un poquito más de calidad de vida a los conductores vamos a pagarles lo que tienen que cobrar no 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 ahora lo que van a hacer es facilitar el el intercambio de licencias con conductores marroquíes que quieran trabajar aquí en españa que de españa españa será la puerta la puerta de salto a europa y claro muchos marroquíes hablan francés qué quiere decir eso que como aquí van a ganar bastante menos que en francia cuando lleven un tiempo aquí y con su licencia puedan conducir o sea no conducir trabajar en españa y trabajar en francia al final que van a hacer por muchos se van a ir a porque hay un conductor gran más en fin que esto esto va a ser muy 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 caótico mucho porque claro a mí me da que pensar o sea la falta de rigor en la fabricación o la producción del aceite de oliva ya pienso madre mía lo que harán con las frutas y las verduras pues no quiero saber no me quiero imaginar cómo obtendrán los carnets allí en fin damas y caballeros como siempre ustedes en la línea de comentarios tienen la última palabra buenas noches y